No me lo puedo creer, Sonia. Es que no me lo puedo creer. Te quedas a dormir aquí, conmigo, en mi casa. Y no se te ocurre otra cosa que acostarte con el mejor amigo de mi marido. Pero vamos a ver, tú estás loca. David está casado. Ay, te prometo que fue sin querer. Ay, sin querer. Mira, un vaso se te cae sin querer. Un pisotón lo das sin querer. Pero no te cepillas a alguien sin querer. Pero es que David y yo nos pusimos a hablar y una cosa llevó a la otra. Claro, claro, claro. Y tuvo que ser aquí, en casa de tu hermana. Se lo vas a contar a César. ¿Pero qué dices? Si se lo cuento, me mata. Ya estoy aquí, cariño. Hola, mi amor. ¿Qué tal el viaje? Aburrido, ya sabes, como siempre. ¿Y tú qué tal? Aburrida, ya sabes, como siempre. ¿Dónde está aquí tu hermana? Hola. Sí, pero ya se iba. Escucha, quédate. Que viene David, mi amigo de la oficina, a cenar con su mujer. ¿Por qué no te apuntas? No, 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 no. Gracias. Yo cenar suelo nunca por la noche. Bueno, que ya os llamo, ¿eh? Adiós, adiós. ¿Qué le pasa? Nada, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿No le pasa nada? Yo la he visto muy normal. Es que no le pasa nada. Bueno, ¿qué? Voy a terminar de vestirme, ¿eh? Yo no entiendo nada. Bueno, señor, ya es mi hora. Seguro que no quieren que me quede a servir la cena. No, de verdad, Paquita, ya nos apañamos nosotros. Usted váyase que seguro que querrá llegar a casa para ver a su marido. Pues no. Por eso se lo decía. Hay que ver, ¿eh? Ustedes no paran. Después de la juerga que se corrieron anoche y hoy todavía quieren más. ¿Qué dice? ¿De qué juerga habla? A las siete de la mañana me he cruzado en el descansillo con su amigo David, que salía de aquí con los pantalones en la mano. David, ¿está usted segura? Hombre, claro. Ay, eso es que usted no se acuerda, ¿eh? No, no me acuerdo fundamentalmente porque anoche no dormía aquí. Estaba de reunión en Barcelona. Ah, por eso su amigo me dio 50 euros y me dijo que no dijese nada. O sea, que la sobornó. Uy, no, 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 ¿eh? A mí no me metió mano. Ahora que no lo entiendo. Entonces su amigo, ¿con quién se pegó la fiestecita? Cariño, ya estoy lista. ¿Qué pasa? Ya está. Seguro que su amigo sea... Paquita, muchas gracias. Ya, ya puede irse. Uy, no, no, no. Yo me quedo. No, no. Usted se va. Bueno, pero mañana me lo cuentan todo, ¿eh? Adiós, señora. Qué bien. ¿Quién le iba a decir con lo formalita que parecía? Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece, cielo? ¿El qué? Qué bonito. ¿Qué va a ser? El vestido. Muy bonito. ¿Por qué te has vestido así? ¿Cómo por qué? Porque vienen a cenar David y su mujer y quiero gustarle. Ah, sí. ¿Gustarle es para qué? ¿Cómo para qué? ¿Tú no dices que no soportabas a mis amigos? No, 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 no. Un momento. No la soporto a ella. David es diferente. Además, le he conocido más a fondo y me parece un hombre encantador, ¿eh? ¿Qué es eso de que le he conocido más a fondo? ¿Y eso de que es diferente? ¿Qué significa que es un hombre encantador? Ay, lo único que no me gusta de él es que es muy mujeriego. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bonita? Uy, si tienes una carrera a la media. ¿Qué? ¿Dónde? Ay, no, que es una avariz, perdona. ¡Ay, qué tautazo le daba! ¡Ay, oídame! Bueno, ¿cómo te has puesto? ¡Claro! Pero si te dije que era una cena informal. ¿Y tú qué, eh? Estás preciosa y muy, muy sexy. ¡Hombre, César! ¡Pero si estás aquí! Claro que sí, porque no iba a estar aquí. El que no estuviera anoche aquí no quiere decir que no fuera a estar hoy aquí. ¿Cómo? ¿Queréis tomar algo? Sí, para mí Martín y Blanco, por favor. No me queda. ¿Y tú? Para mí, un whisky solo con mucho hielo. Ya lo sabía. ¿Y por qué lo sabías? Por la última vez que estuvieron aquí. César, ¿dónde está el baño? Ya os acompaño yo. No se preocupen, ya lo acompaño yo. Está frente al dormitorio, ¿no? Ven por aquí, cariño. Enseguida volvemos. No me lo puedo creer, Patricia. ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¡Que lo sé todo! ¿Cómo? ¡Que sé lo que pasó aquí anoche! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Te prometo que te lo iba a contar todo. ¿Sí, no? Sé que fue una tontería hacerlo, pero es que ni me imaginé que fuese a pasar. ¿Pero cómo has podido? Sabía que no tenía que dejarle entrar. Pues no, hubiera sido muy buena idea. Mira, yo me metí en la cama y al principio no me enteré de lo que pasaba. ¿Cómo? Sí, fue al rato, cuando me despertaron los gemidos de David. ¡Calla por Dios! ¡No sigas! ¡No sigas! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué habrán pensado los vecinos? ¿Cómo que los vecinos y yo? Eso sí, te pido, por favor, no se lo cuentes a Eva. Es odiosa, pero no quiero que se entere de las infidelidades de su marido por terceras personas. ¡Ah, claro! ¡Eres muy considerada! ¡Shh! ¡Calla, calla! ¡Que viene! ¡Tú disimula, por favor! Le estaba diciendo a David que tendrías una casa preciosa si estuviese bien decorada. La cama que es 1080. Tú sabrás. Bueno, bueno, será mejor que vaya trayendo la cena. Mejor te ayudo. Oye, has engordado un poquito, ¿no? ¡Ay, fíjate! Estaba yo pensando en decirte lo mismo. ¿Tú no estabas yendo al gimnasio? Sí. Pues no se te nota nada. Bueno, bueno, colega, ¿qué te cuentas? ¿Que qué me cuento? ¿Que qué me cuento? Yo a ti te voy a matar, mamón. Vale, 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 César, tranquilo, ya sé que te debo una explicación. ¿Una explicación? ¿Tú crees que esto se soluciona con una simple explicación? Bueno, y también tengo que pedirte disculpas por utilizar tu piso. Ah, ¿y ya está? Sí, ya está. Te prometo que no volveré a quedar con ella aquí nunca más. ¿Aquí no? ¿Pero en otro sitio sí? Con ella no quiero nada, en serio, pero un par de veces más sí que nos veremos. Pero yo a ti te mato. Es que tú no sabes lo que es esa mujer en la cama. Pues me parece que sí que lo sé. Ah, que tú también. No, si te parece, David, estoy a punto de partirte la cara, ¿eh? Claro, si por eso decía que yo no era el único. Ah, coño, ¿qué hay más? A la loba esa le va a la marcha, que no veas. Sí, ¿no? Sí. Oye, pero esta noche he quedado yo con ella, ¿eh? Pues mira, me parece que no vas a poder ir. ¿Por qué no? Porque yo a ti te mato, mamá. ¡Pero César! Se te pilla mi mujer y encima se me cachondea. Yo a ti te mato, te mato. ¿Qué dices? ¡Socorro! ¡César! ¡Ay! ¿Pero qué haces? ¡Suéltalo! ¿Dejar a mi marido? ¿Cómo que tu marido? Para tu información, tu marido se acostó anoche con mi mujer. ¿Qué? Pero si me la habéis reconocido los dos, por favor. ¿Pero qué estás diciendo, César? ¿Qué tontería es esa? Cariño, ¿con quién se acostó anoche David? Fue con mi hermana. ¿Te has acostado con su hermano? Sí. ¿Cómo lo has hecho, macho? Porque yo llevo cinco años en el centro. ¡Pero bueno! Tranquila, que no se ha dejado nunca. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú no piensas decir nada? ¿Yo por qué? Pues si me lo ha contado viniendo en el coche. Es que Eva y yo tenemos un pacto. Podemos ser infieles siempre que queramos. Siempre y cuando nos lo contemos. Y así nuestro matrimonio va de maravilla y cada día nos queremos más. ¿Ves cómo había algo que no estábamos haciendo bien? Vale, que era solo una idea, mujer. Bueno, venga, vamos a traer la cena, ¿no? Que yo estoy muerta de hambre. Sí, 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 ya te acompaño yo. Vamos a ir a por la cena. Oye, ¿tú nunca has pensado en mí como amante? No, pues no. No, ya escribo. Ya me doy la imagen. Ay, qué tontería, ¿no? Que César pensase que tú y yo, ¿síste? Sí, sí. Piensa cuando piensa a veces las cosas. Qué tontería. Qué tontería. ¿Dónde está la vida? Sí, voy, mi amor. Piatelita, ya. Mmm, 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 mmm